a mi madre bueno está esto esto está rico 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 20 millones no sabe cómo se lo van a repartir ay señor que crete ay señores 20 millones señores la usa y 20 millones 20 millones comentando influencia de americanos americanos no 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 cubanos americanos están por brete hay que revuelto tienen la pista de miami pero qué brete qué fajas son señores ultra como tal otra hora con paparazzi carlucho ay mi madre cómo está esto que no me llame no me llame no me llame no me llame de terminar mi tres minutos de lora déjeme terminar que todo está rico señores que fajas son que perreta que perreta tienen los influencers en eeuu pero es que la plata llama la plata llama para subvertir el orden en cuba la plata llama pregúntele a ti no 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 a la patineta a la tocineta con cara de patineta pregúntele pregúntele eso unico me tienen tumba la llama y me tienen tumba el facebook que cosa más grande saluda a las personas que se van suscribiendo por ahí en el canal de larimar cuba así que bienvenidos besitos para todo el mundo señores que perreta que perreta tienen los influencers en miami es que la plata la plata por subvertir el orden en cuba los tiene loco ya no saben entre quiénes se van a tirar ultra otra o la paparazzi carlucho oh my god cómo están andan buscando alquilo señores por donde sea después dicen que los médicos cubanos son malos no 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 por supuesto por supuesto tienen que tienen que lucirse a la si no le tiran a los médicos si no le tiran al gobierno cubano está mal pero es que pagan la paya la paya anda vuelta loca buscando plata y ustedes ustedes que están ahí en cuba no se dejen engañar ustedes que tengan extranjeros no se dejen engañar no 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 recuerden recuerden que sos vida sos cuba patria vida eso es de allá de miami no se piensen que no 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 eso viene de allá el bombazo viene de allá y ustedes ustedes que les siguen el paso ustedes no cogen nada ustedes nada cogen el susurro el silencio vamos a repetir quédense ahí vamos a repetir nosotros somos el eco el eco el eco ay pero qué desgracia están vueltos locos loquitos están loquitos señores bajando entre bajándose entre todos ellos es que me emociono las palabras se me cortan me emociono es lo que ustedes no han dado has colorado el pelo pues supuesto me he puesto mi pelo marro espérate me estoy confundiendo mi pelo negro mi pelo negro aquí en la república de la gambia viene la mulata una mulata más guajira baracoa ustedes saben hay que cambiar el look porque dice el chalo que hay que mejorar y entonces vamos para arriba de la cosa vamos para la perrita bueno señores vamos a a cogerle un time para no darle mucha mucha fama a esta gente de los eeuu cubanos americanos en los eeuu sí sí ellos dicen que son los buenos que el gobierno es malo que los médicos cubanos son malos pero ahora después que dijeron que eran malos dicen que no que no son los médicos que el gobierno entonces nunca vamos a quedar bien con esta gente nunca se queda bien salgan a manifestarse sí 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 salgan a manifestarse el 11 de julio coño pero ahora entonces hay el gobierno es malo porque no ha salido a salvarte el gobierno es malo porque no tiene medicamento pero a otahola se lo pidió que él pidió parón para el pueblo cubano a otahola se le pidió que él pidió cierre de los aeropuertos el año pasado cierre de los contratos con los músicos cubanos y tiradela para los médicos y ahora otahola es bueno ay pero dios es que yo no entiendo señores abran los ojos abran los ojos que las cosas están malas pero bueno vamos a soltarlo porque él no él no pica mucho aquí otahola no tocineta tocino que revuelve a la gente bueno 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 como siempre le digo suscríbanse al animal cuba suscríbanse al charo al guerrero cubano por dios que ayer me salió mira besito que ayer me saludó gracias guerrero gracias yo no soy nadie yo nada más soy una fanática tuya una fanática tuya saludar a del y fad y ubal y saludos a las personas que se van conectando yo soy una fanática del guerrero cubano y fanática de todos los influencers cubanos que señores no pueden repetir las cosas malas no pueden repetir las cosas malas porque entre nosotros mismos no podemos tener tiraderas tú sabes cuál es el problema aquí que si nos unimos tenemos fuerza que si nos unimos con los mismos médicos cubanos tenemos fuerza para salir de la pandemia pero tenemos que estar unidos señores tenemos que cuidarnos tenemos que estar en la casa tenemos que estar tranquilos no dejen no dejen que nadie le quite el sueño señores a mí mi sueño nadie me lo quita a mí mi paz nadie me la quita a mí no me interesa lo que hablan todas las boberías esas que pican por ahí me suben y me resbalan esta soy yo me da lo mismo lo que hablen si hablan es porque el camino va bien está limpio está clarito esa soy yo perretica chalú aprovecha y coge el videito mira y riegalo chalú tú eres bueno para eso chalú esto para ti para que tú lo riegue para que tú metas mira las palabritas donde van esta soy yo sí sí la riemala que no queda de más perreta perreta pero sin antes sin antes irnos y agradecer a los médicos cubanos que están dando todo el todo con el todo allá en la zona roja mira nuestro corazón desde allá pero también a los que están aquí a todos los médicos están en la república de la gambia porque si ustedes no saben nosotros también somos necesarios aquí donde no hay médicos donde no hay educación correcta donde todo se paga en este capitalismo salvaje yo no vivo en dulces ni mieles como muchos ahí porque vive la miel del capitalismo aprende que vive en África y que las cosas en África es donde peor están aquí el que no tiene plata se muere aquí el que no tiene un familiar allá afuera allá afuera no Estados Unidos no Inglaterra de aquí se fueron Inglaterra de aquí se fueron Polanda Alemania y los que no tienen nada aquí que tienen familia allá tienen que pedirle a los familiares o a los amigos mira para acá pero si ustedes no lo saben ustedes lo van a aprender conmigo eso me encargo yo así que mira bye bye